Buenísimo, y cambiando radicalmente de tema, incendios forestales afectan el sureste de Australia. Parece que de verdad es una situación muy, muy seria, Lama. Muy complejo. Revisábamos los días anteriores lo que estaba viviéndose en Valparaíso, donde hablábamos en un momento de 10 focos y hoy día, más o menos, algunos controlados quedaban 3 focos importantes. La situación que se viene en Australia desde finales de octubre, ya más o menos alrededor de 20 y tantos días, es que hoy día se encuentran 200 focos activos. ¿Cómo? 200 focos activos. Lamentablemente, el control para bomberos ha sido bastante complejo. Y actualmente se habla de que las pérdidas son de un millón de hectáreas. ¿Un millón de hectáreas? Un millón de hectáreas. ¿Cuánto fue en Chile hace dos años atrás? Fueron como 3 millones, ¿se acuerdan? Cuando fue en el sur, cuando vino superstancia. Fue una cosa que se veía desde el espacio, era impresionante. Impresionante. Ahora, para introducir el tema y comenzar a conversar respecto a lo que se viene en Australia, tenemos el siguiente titular. Los incendios en Australia arrasan un millón de hectáreas. Es un número que de verdad... Es inimaginable, ¿verdad? Es inimaginable. Recién está comenzando la temporada de cambio de temperatura. Se adelantó igual, ¿eh? Se adelantó un poco lo que se llama la temporada de incendios. Hay un término que me es muy complejo porque me parece hablar de temporada de algo que es tan destructivo como el fuego es complicado. Pero lamentablemente, el aumento de las temperaturas en este país de Oceanía, en esta isla, incrementa la posibilidad de que haya mayores incendios. Recordemos que el año pasado nosotros conversamos en este mismo programa que llegaron los 50 grados de calor y posiblemente durante este primavera-verano estarán bordeando los 40, 45 grados también. Lo cual hace bastante complejo la situación porque también se genera combustión instantánea. Alguna vez conversamos que en Portugal o en Kuwait, en medio de algunos incendios, se provocan solamente por el tremendo calor que había, sumando además el nivel de desertificación que hay en estas zonas y como hemos dicho anteriormente, en todas partes del mundo ocurre personas que borran basura y genera también mayor problema. Lo que tú dices es que una cosa es la basura, los líquidos percolados sobre... Imagínense ustedes este escenario, líquido percolado, digamos, de un tarro de aceites que queda calentado sobre la misma lata que hace una especie de sartén y termina saltando, digamos, algo que genera de cierta manera natural un incendio. Y también la resina de ciertos árboles genera un efecto similar sobre los mismos troncos. Entonces parece algo casi mágico, mítico, pero la combustión espontánea se está dando por el tremendo aumento de calor. Si en realidad las cosas se queman por temperaturas, o sea, un papel se quema a 100 grados Celsius, digamos. Pero en Chile se queman por picantería. Ah, por sincero. Yo también. O sea, tú en Chile, yo veo el Cajón del Maipo hace muchos años, y tú vas al Cajón del Maipo y ves a la orilla del camino que hay bosque nativo, bosque esclerófilo, y ves la cantidad de botellas tiradas, quebras botellas. La botella que vos he llevado antes es lupa. Exactamente. Además la gente cuando sale a los parques nacionales muchas veces, están fumando, tiran las colillas. Entonces también en Chile dan parte de los incendios hasta el día de hoy, más allá de la temperatura, que también es por la temperatura, pero también la gente en verdad no tiene mucha educación cívica y hacen todo lo que no deben hacer para potenciar los incendios. Justo sobre eso conversábamos ayer y qué bueno que estás acá, porque estábamos hablando que efectivamente, si bien no todos son intencionales, digamos con un fósforo y qué sé yo, la mano del hombre termina siendo masiva a la hora de, por ejemplo, los incendios que estamos viviendo ahora en Valparaíso. Hablaba yo con los chicos y les decía, ¿se ha hecho alguna vez, Cristian, una campaña potente que le llegue a la gente de cómo prevenir? Porque cuando ya está el incendio, ya solamente te queda, ojalá, extinguirlo lo más rápido posible. Pero la prevención se vuelve fundamental en una situación así. Eso es política pública. Y en eso son, yo he trabajado harto en comunicación gubernamental con distintos ministerios, y siempre son muy, es bien siniestro en realidad porque tienen como una agenda, una agenda pública, ¿ya? Entonces dicen, bueno, llega el mes de septiembre, la gente tiene más relaciones sexuales, entonces hay que hacer la campaña del uso del condón. Viene el otro mes, hay que hacer esto, o sea, tienen como una mecánica de cosas en la agenda, ¿ya? Y la hacen, pero la hacen en el momento, pero no entienden que hay cosas como el cambio climático, que eso ya no requiere de una agenda global, sino que es un tema ya mucho más global, es un tema país, que hay que agarrar el privado, hay que agarrar gente del colegio, de educación, algo más amplio. Y en ese sentido, Cristian, porque me parece que es un tema súper relevante, porque de alguna manera, que me da risa de una discusión que tenía una profesora en el Magister, que ella decía, yo postulo que la publicidad es una industria cultural, ella decía que estaba cuestionada, yo decía que crea cultura, por ende es una industria cultural. Desde esa perspectiva, por ejemplo, a la hora de desarrollarse una campaña para privados, por ejemplo, nos hemos enfrentado a ciertas marcas que están teniendo una conciencia respecto al medio ambiente, respecto, por ejemplo, al uso del preservativo, el condón, respecto a la responsabilidad sexual, a manejar con alcohol, a manejar campañas de privado. La publicidad está haciendo también esa pega como del rol social de decir, ¿sabés qué? Trabaja desde aquí, funciona con esta... En Chile operan con Teletón. En Chile opera la publicidad y la empresa, no es la publicidad, son las empresas. La empresa opera con el tema del altruismo, o sea, pongamos tales lucas en tales cosas, para el Teatro Municipal, para Teletón, para esto, pero no está dentro del corazón del negocio. El cliente del Estado, que es el que tiene que decir, oye, voy a vender esta campaña, En otros países, por ejemplo, todos conocen Natura, una buena marca brasileña. Natura tiene dentro del corazón del negocio, que nunca van a tocar el Amazonas, todo lo que hacen es a favor del medio ambiente, y sus productos, y su negocio es así. Sí, claro. Porque si no pueden hacer eso, se salen del negocio, ¿se fijan? Eso no llega a Chile todavía. Lama, sé que tiene cifras de lo feroz que está haciendo esta situación en Australia. Los primeros focos se vieron en Nueva de Gales, Sur, donde viven 8 millones de personas. Ahí estamos viendo las imágenes. A pesar de ser un sector donde todos los años hay que luchar contra los incendios, actualmente se ha consumido tres veces más tierras, o sea, se ha perdido tres veces más de lo que había sido el año anterior. En toda la temporada de incendios. O sea, lo que se ha perdido en estos días... Estas son triples que toda la temporada... Estas son triples que toda la temporada anterior. Y esto no ha parado, por supuesto. No, por supuesto que no. Te decía antes, hay 200 focos que todavía están activos. Lamentablemente, hay cuatro personas que han perdido la vida. Se han destruido 150 casas. ¿Cuántas, perdón? ¿Personas? Cuatro personas. Y 150 casas destruidas por el momento. Ahora, ojo, respecto a lo que decía Cristian, de que acá la gente propicia o ayuda a que se provoquen incendios, hay una información que no está confirmada. Yo la voy a dar porque me parece que es relevante la conversación, pero no hay ninguna confirmación hasta el momento. Pero se habla de que tendrían un sospechoso y un detenido que sería el principal culpable de que hayan comenzado estos incendios. No, en Australia. Ah, pero como principal culpable. Como principal sospechoso. Pirómano. Qué horror. Eso es lo que se está hablando. Tú lo has dicho, lo dijiste los días anteriores, el 99.9999% son provocados por el hombre. Entonces, está esa posibilidad aún. Pero te das cuenta que ahí, volviendo un poco a lo que plantea Eva, ayer lo dijo y hoy día también lo recalca, el tema de las campañas y finalmente el tema de la educación. Es fundamental. A ver, y también es multifactorial porque no solamente es el tema de la educación sino que también es el tema de la salud mental. Sí, claro. Porque si hay una persona que es pirómana, algún rollo tendrá, digamos. Y finalmente te empiezas a dar cuenta cómo el entramado social está al debe. Tenemos que empezar a reformularlo. Es muy interesante. Todos lo vimos ayer en la escuela. Todos lo vimos, ¿cierto? Lo vamos a ver, de hecho. Las patitas ahí. Es súper interesante. Cuando vemos esas imágenes con el incendio así tomado de arriba en una panorámica, uno no se da cuenta, ves fuego. Pero cuando tú muestras a ese ser vivo, al koala, y lo ves quemándose, te cambia el paradigma porque generalmente te das cuenta que hay gente muriendo. Si uno lo ve así como lo ve ahora en la pantalla, es terrible. Pero ahí están muriendo miles de animales en ese momento. Y eso es horroroso. Y por eso es que comunicacionalmente es importante, más que mostrar esa panorámica, mostrar lo que está pasando dentro del fuego. Es tan importante lo que dice Cristian porque si tú lo piensas, nosotros nos hemos acostumbrado a trabajar una mirada estadística de todo. Y justamente cuando tú pones el foco en el individuo, por ejemplo, este caso horroroso de este niño, este niño sirio, creo que era, que lo descubrieron, tú ahí te das cuenta del horror de la guerra. O la tercera edad. O la tercera edad, cuando tú pones el foco. A ver. Lo habéis votado ahí. Claro. Uno ve lo global, pero hay que ver lo específico. Lo específico para emocionalizar y desde ahí construir algo. Quiero rescatar lo que ustedes dicen, no sea para que la gente, digamos, por los ojos rescatar una frase, creo que es de Lenin, creo. Decía, si mueren cuatro personas es una tragedia, si mueren cien mil es una estadística. Claro. Tienes que volver al individuo porque si no después se sale la cadena. Es tanto que, así como que ya no lo percibe, ya. Es mucho. Entonces tienes que ver lo puntual. Estamos viendo un video de Richmond Valley. Esto es una reserva natural bastante importante. Se han perdido distintos lugares que son reservas y, como decía anteriormente Cristian, se ha visto afectado principalmente el koala, marsupial que todos conocemos muy bien, no por el baile solamente, sino que por los distintos videos que se han ido viralizando respecto a cómo han tenido que enfrentarse al fuego. Se habla de una cifra que podría haberse reducido la población de koalas en alrededor de mil. Estas son cifras que no están claras. Pero están en la excepción, Mancino. Claro. Creo que la cifra que maneja actualmente la organización que se dedica a cuidarlos es de unos 16.000 koalas. El hecho que por culpa de estos incendios que no se van a detener aún, que van a continuar con la misma ferocidad que vemos en las imágenes, ya se hayan muerto mil, habla de la terrible situación que se vive en Australia y también de lo difícil que es para los rescatistas poder ir a ayudarlos.